Movilidad sobre ruedas, con Chimo Ortega. Tenemos el honor de tener con nosotros a Francisco Rivera, el presidente de Sarnauto. Hola Francisco, ¿cómo estás? Buenos días, encantado. Va a ser Paco, porque se me hace muy difícil llamarte Francisco. Paco, ¿cómo ha sido el año 2022 para la industria de componentes española? Porque siempre decimos en Capital Radio que es la industria de la movilidad y de la automoción de este país, porque es en la que están las empresas españolas, pero no ha sido un año fácil 2022, porque ha sido un año de poca demanda, de escasez de materias primas. Vamos a hacer un poco de repaso, porque han pasado tres meses y parece que ya no nos acordamos de crisis logística, de subida energética, se nos juntó todo en 2022. Hablábamos de tormenta perfecta durante todo ese año. ¿Cómo lo vais a cerrar vosotros? Pues hombre, yo creo que ha sido un año en el que el sector ha estado algo mejor de lo que habíamos estado en el 20 y en el 21, que tampoco es decir mucho. Los volúmenes se han recuperado un poco, todavía estamos muy lejos de los volúmenes del año 19 y por otro lado hemos tenido ese shock que no esperábamos todos de inflación, sobre todo agravado a partir de la crisis de Ucrania, que ha afectado no solamente ya a las materias primas, sino también a la energía y que ahora se está traspasando a todo, a todos los costes de las empresas. Luego, volúmenes relativamente bajos y inflación, pues nos hacen estar en un momento complicado y además un momento de cambio donde la transición hacia el vehículo eléctrico no hace más que acelerarse y donde empezamos a tener cada vez más demandas de inversión. También es decir, estamos hablando, no sé si tormenta perfecta, porque eso es complicado. Sí, siempre puede pasar algo malo, o sea, no le digo algo. Exacto, vamos a dejarlo ahí, pero lo cierto es que un año un poco mejor, pero todavía en un entorno de dificultad y lo que esperamos es que los volúmenes recuperen un poquito y que seamos capaces un poquito de capear este tema de la inflación. Pero bueno, como siempre es un sector que tiene fuerza, que aguanta y en este caso estamos aguantando un periodo complicado. Volúmenes que, permíteme que demos un paso adelante antes de volver, 2023 parece que se ha iniciado con más volumen en toda Europa, incluida España, pero hay que tener cuidado porque había una gran demanda retenida de estos dos años pasados de los que hablábamos, de estos años pasados, y sin embargo parece que empieza a dar esos síntomas de que la demanda retenida ya se está equilibrando y que la segunda mitad de año no va a ser como preveíamos que podía ser. El año pasado, el primer semestre fue relativamente malo porque pilló todo y, por tanto, la producción y las ventas en el primer semestre fueron bajos. Por eso, cuando este año nos comparamos con el primer semestre del año anterior parece que el mundo es de color de rosa. Pero lo cierto es que la segunda parte del año, el año pasado, no fue tan mala y seguramente este año vamos a tener un nivel muy parecido al segundo semestre del año, lo cual nos debería dar un neto positivo en términos de incremento de producción. Pero, como dices tú, estamos hablando de que hay una demanda retenida, esa demanda retenida poco a poco se va satisfaciendo y la entrada de nuevos pedidos ya tiene que ver mucho más con la situación económica del país o del mundo. Y esa pareja que tiende, a medida que las subidas de tipo de interés se van produciendo, pues parece que el objetivo es frenar la economía y si el objetivo es frenar la economía lo lógico es que la demanda también sufra. Luego vamos a ver esos dos momentos y seguramente en alguna parte a final de este año o a principios del siguiente pues la demanda volverá a estar complicada. Vamos a hablar de cifras. 37.668 millones de facturación. Sin embargo, decíais, cuidado que es una cifra engañosa. ¿Por qué? No, es una cifra engañosa porque una parte de eso no ha sido nada más que repercutir, aunque sea parcialmente, los incrementos de los costes, que en algún caso puede ser de materias primas, como por ejemplo el acero o la energía. Luego, por tanto, lo que es el valor añadido propio de la fabricación que haces tú en tu casa, pues evidentemente no ha crecido en ese tamaño, no ha crecido mucho más la repercusión de la inflación, como ha pasado en muchos otros sectores. Exacto, como ha pasado en muchos sectores que parece que va todo mucho mejor y no, es repercusión de costes en muchos casos y no se traslada a la parte de la columna interesante, que es la del beneficio. Otro dato importante es ese dato del empleo. Más de 200.000 personas de empleo directo, casi 330.000 de empleo total del sector en España, de empleo directo e indirecto, en un momento que, como decíamos, de transformación, muy complicado, una normativa que está encima de la mesa, un PERTE 1 que casi no hemos llegado a cumplir porque no hemos sido capaces, por las prisas, entre otras cosas, un PERTE 2 que se dilata y que parece que llega, pero no acaba de llegar, con un año de más, y tú lo sabes bien, electoral, y que retrasa mucho las cosas. ¿Qué va a pasar con ese empleo en los próximos años? ¿Por qué? Y en los próximos meses, porque nos enfrentamos, lo decías tú al principio, una reconversión en un momento complicado. Pues, hombre, yo creo que hay que ser optimistas. Estamos hablando de un sector fuerte. Si eso lo eres, lo hice. Vale. Y, por tanto, ahora mismo pensamos que los grandes fabricantes pues tienen que traer los coches aquí, los vehículos eléctricos aquí, y, por tanto, tenemos que ser capaces de generar empleo. Ahora es verdad que es un momento delicado y que entre hacer las cosas bien y hacer las cosas mal hay muchas más consecuencias que en otros momentos un poco más de transición. Por eso es el momento... Hace equivocaciones, ahora se le encargan. Ahora se pagan. Y yo creo que es verdad que hay una serie de instrumentos que ha puesto encima de la mesa la Unión Europea que creo que pueden ser positivos. Yo creo que España debe interpretarlos como una oportunidad y lo que no se nos puede es pasar nada. Ahora va a ser una pelea, claro que es una pelea, pero yo creo que nosotros como sector estamos preparados y esperamos contar con la colaboración pública razonable. Una colaboración pública que, si bien es importante para todo el sector, para esas empresas pequeñas, más, porque necesitamos el aval de esos proyectos para que accedan a la financiación que tan complicada está ahora en un momento que si se tienen que transformar tienen que invertir. No hay otra manera de hacerlo. Claro, es que no nos olvidemos que ese dinero del que está hablando es dinero para inversión. No estamos hablando de dinero para... No estamos regalando dinero. No, no. Estamos hablando aquí que la posibilidad de poder contar con una facilidad para acceder a esa inversión es lo que te permite estar o no estar, pero estamos hablando que es una parte o un porcentaje de la financiación o de la subvención de esa inversión, pero es dinero adicional que tienen que buscar estas empresas que no están precisamente en el momento más bollante de su trayectoria, ¿no? Yo hace poco presenté una mesa sobre esto del PERT y decía no es más que el aval. O sea, ese dinero no es más que un aval para que el resto del mercado, el resto del mercado financiero confíe en ti y sepa que puedes llevar a cabo ese proyecto. Claro, pero insisto, no es recalar dinero a las empresas que van mal, ¿no? Estamos hablando de estar invirtiendo en un sector que tiene que hacer una transformación esencial y que o la hace o que pierde y en este caso perdemos como país una barbaridad porque el sector en general del automóvil es un sector muy importante y además es un sector que lo hemos hecho bien durante mucho tiempo. Posiblemente hay muchos otros sectores que podremos hacer las cosas bien pero esto ya lo tenemos. Vamos a consolidar lo que tenemos y luego ya veremos otras cosas. Durante mucho tiempo hemos sido el sector de referencia industrial en España. No vamos a fastidiarla porque otro lo haga bien. Vamos a seguir siéndolo. Oye, Paco, las exportaciones. Yo siempre digo que este sector en especial las industrias de Sernoto marcan la tendencia del país como exportador. O sea, tenemos otros, tenemos el hortifrutícola, tenemos otros pero es verdad que industrialmente las exportaciones las marca el sector y las empresas que pertenecen a Sernoto. 22.669 millones es el 60% de la facturación. Cuéntame porque si hay un sector con vocación de exportación y de contribuir a la balanza de pagos es este que es otro dato importante que muchas veces se nos olvida. Es que hay que verlo como un sector en general, el sector del automóvil en este país es un sector exportador. La misma mente depende un poco de los años pero hemos tenido más del 85% hasta el 90% de los coches también es verdad que importamos coches también aquí en el mercado. Hay que equilibrar. Claro, y los componentes pasan igual. Algunos son componentes que se fabrican aquí para coches que se ensamblan aquí y otros son componentes que se pueden fabricar aquí para plataformas que se hagan aquí y fuera de aquí y luego está todo el mundo de recambios. Luego, por tanto, yo creo que lo que demuestra el sector del automóvil en España es que es competitivo. Es que es competitivo. Es que con las tecnologías que tenemos, con la gente que tenemos bien preparada pues estamos siendo competitivos. Ahora vuelven a cambiar las reglas y tenemos que volver a ser competitivos. Pues vamos a ello. Industria 4.0, digitalización, nuevos materiales, nuevos componentes, nuevos vehículos, la competencia especialmente china que se ha puesto las pilas en los últimos años de una manera espectacular y está haciendo productos más que destacables y en materia de componentes también están trabajando mucho. ¿Hasta qué punto porque tú decías nos tenemos que poner las pilas? ¿Hasta qué punto y cómo nos podemos poner las pilas como sector? Yo creo que nuestro sector siempre lo ha hecho y no ha sido fácil hasta ahora. Ahora tenemos otras amenazas pero siempre lo hacemos. Pero nosotros evidentemente sabemos fabricar. Tenemos equipos comprometidos y formados y tenemos que seguir diferenciándonos por la vía del I+.D. porque nosotros no vamos a poder competir en un futuro por una manadora barata. Esa no es la carrera que tenemos que hacer en España. Tenemos que hacer una carrera por la eficiencia, por la productividad, por las nuevas tecnologías y ahí tenemos unos nichos donde sabemos hacer. A lo mejor no somos capaces de desarrollar cosas muy sofisticadas pero todo lo que tiene que ver con un no-how industrial y todo lo que tiene que ver con innovación aquí sabemos hacerlo. Pues eso es nuestro nicho. Ahí tenemos que ir. Ahora, y esto si permíteme, como presidente de Sernoto pero casi en primera persona como Francisco Rivera ¿cómo se lleva esa transformación a una industria cada vez más tecnológica? Yo sé bien que en tu casa lo estáis haciendo pero ¿cómo se afronta pasar de una industria más tradicional acostumbrada a fabricar casi lo mismo en todos los sitios? No sé en cuántos países está tu empresa exactamente, no quiero meter la pata pero esos 170 países a los que llegan las componentes españoles a adaptarse a cada mercado prácticamente con normativas distintas en cada mercado y evoluciones que todas van al mismo sitio pero van a ritmos distintos. Pero nosotros lo que hacemos es tener nuestra propia estrategia pero esa estrategia siempre está orientada a lo que quieren nuestros clientes en cada sitio. ¿No te queda más remedio? Al final y al cabo nosotros somos una industria que fabricamos componentes que a su vez se integran en vehículos, ¿no? 75% de lo que se integra en vehículos. Claro, es de lo que estamos aquí hablando, pero entonces al final yo creo que cuando se están desarrollando nuevos conceptos tienen que contar con nosotros. Cuando hay que sacar tantos vehículos el nivel de outsourcing o lo que hacen fuera crece. Luego, por tanto, nosotros como sector es un sector potente y que tenemos unas oportunidades enormes. Ahora, los retos son cada vez mayores, cada vez son más tecnológicos, más digitales, cada vez la globalización nos impacta más. Luego, por tanto, yo diría que hay aquí un mundo extremadamente competitivo donde se está produciendo una selección natural pero que los componentes, las empresas de componentes somos partners estratégicos de los grandes fabricantes y que nosotros no podemos vivir sin ellos y yo creo que ellos tampoco pueden vivir sin nosotros. Paco, ¿hasta qué punto tiene que tomar ya no España sino Europa cartas en el asunto? porque quiero decirte nosotros vamos donde los fabricantes quieren, podemos ir a cualquier mercado porque nuestra calidad nos lo permite y ser proveedores de cualquier mercado pero también tenemos que cuidar un poquito lo que nos viene de fuera y cómo competimos en nuestro entorno porque al final el mercado natural de las empresas de componentes españolas y siempre decimos que es la mejor industria del mundo pues es Europa. Con lo cual, ¿cómo deberíamos cuidar ese mercado o qué podríamos hacer dentro de la libre competencia para cuidar ese mercado? Bueno, yo primero evidentemente garantizar que trabajamos todos con las mismas armas ¿no? El level fundamental. Entonces yo creo que esa parte es fundamental y aquí estamos evidentemente tenemos que someternos a unas normativas medioambientales que están evolucionando rápidamente tenemos otra serie de requerimientos desde el punto de vista laboral desde el punto de vista de cualquier tipo de normativa y lo que esperamos es que los productos que vengan aquí pues cumplan con lo mismo porque si no evidentemente tendríamos una desventaja competitiva esto es un mercado que por muy pocos porcentajes de precio te estás llevando un pedido o lo estás perdiendo ¿no? Con lo cual yo diría que en principio que nos tienen que jugar con las mismas armas o que nos obliguen o que nos den flexibilidad o que sin embargo les hagan algún tipo de compensación a esos países que no estén jugando con las mismas reglas pero evidentemente no se trata solamente de jugar a la defensiva tenemos que jugar también a la ofensiva y para eso tenemos que diferenciarnos y generar tal y ser mejores entonces yo diría que a mí no me gusta jugar solamente a poner barreras hay que poner las barreras que sean justas y a su vez hay que favorecer que mejoremos nuestra competitividad en términos globales La aportación fiscal del sector tiene un efecto multiplicador ya no voy a entrar ni en la cantidad que es que es impresionante sino el efecto multiplicador que tiene en las arcas del Estado de lo que generamos hay veces que parece que se olvida y esto lo digo yo para que no lo tengas que decir tú como sector pero hay veces que parece que se olvida que hay sectores que aportan y que generan ese efecto multiplicador mientras que hay otras inversiones que no sucede esto como estrategia país tenemos que invertir donde se produce ese efecto creo yo pues tú lo has dicho perfectamente perfectamente lo suscribo lo suscribo perfectamente yo creo que en general un país como el nuestro tiene que tener una industria y una industria potente y dentro del sector industrial en España hay otros sectores potentes pero este es uno de ellos pues hay que seguir manteniéndolo porque es verdad que los servicios en este país son muy importantes y tenemos un turismo fenomenal pero no podemos vivir de eso pero no podemos vivir solo de eso y además este empleo que generamos nosotros es un empleo cualificado es más estable en fin yo creo que todo es importante pero creo que la industria y especialmente la industria de automóvil que ya es fuerte pues hay que cuidarla con mucho mimo Paco para terminar ya que has hablado de empleo yo siempre que hablo de empleo hablo de formación los llevo ligados y de talento que en España hay mucho vamos a ser capaces de transformar el impacto ese informe que decía Clepa de esa reducción de empleo como causa de la fabricación de los coches más tecnológicos o más eléctricos vamos a ser capaces de con esa formación que las empresas además porque aquí lo lideran las empresas hay que decirlo se ponen al frente para liderarlo vamos a ser capaces de minimizar al menos ese impacto y transformarlo en ese otro talento de aquellas profesiones que nos hacen falta yo creo que sí lo importante es que es que al final la industria del automóvil española y de componentes españolas sea ganadora y para ser ganador lo que tenemos que es utilizar nuevas tecnologías y conceptos y para eso tenemos que tener equipos de personas bien preparados y bien preparados hoy en día significa tener skills diferentes a los que necesitabas hace unos años pero yo creo que eso lo sabemos hacer hay medios y lo que tenemos que hacer es alinearnos todos bien para tener un plan medianamente ordenado así que yo en eso quiero ser optimista porque en general siempre hemos competido bien y por tanto ahora cambian las normas pues volveremos a ser competitivos yo soy optimista Francisco Rivera siempre eres optimista pero me entiendo que te lo diga y da gusto en Capital Radio también lo somos te tengo que agradecer que estés con nosotros que charles un rato con Capital Radio sabes que siempre es un placer estar juntos y nada espero vernos pronto porque dentro de nada tenemos otra cita pendiente igualmente muchas gracias y un placer también para mí y un placer también para mí Gracias.